También se une con nosotros Guillermo Llamás, que es fundador y presidente de Fogata Cultural. Hace leer para hacer mejores... Perdón. Cuidado. Guillermo, a ver, cuéntanos qué hace Fogata Cultural. Fogata Cultural, buenas noches Alberto, gracias por esta oportunidad, gracias a Mariano por esta aportación que nos está haciendo. Fogata Cultural, hacemos una parte increíble y fantástica. O sea, desarrollamos el gusto por la lectura a través de la imaginación. La narración oral es fundamental en nuestras actividades para acercar a los chavos y a las chavas, sobre todo de colonias populares, a los libros. Ya, ya mucha gente no lee. Lamentablemente no. Y por eso, nosotros buscando ese interés de que la gente lea a través de la empresa Chanclite, que es un campamento que estamos haciendo. Te traigo cuatro libros para que... A mí se me antoja, Mariano, que sean los papás que llamen. Para que se comprometan a leerle a su hijo o a su hija. Ándale. Eso es lo que me gustaría. Ándale, qué bueno que ya están las llamadas. Oye, que no sean los primeros cuatro. Hacemos una lejita mientras está Mariano con nosotros. Tómalo su nombre y su colonia con todo gusto. Ándale. Esto estaría súper bien. Esto es un libro. Es un libro. El libro es un cuento infantil de una publicación poblana de chavos talentosos. Se llama Urañita y es una historia de... No las voy a contar. Mejor que después hagan las aportaciones. Pero es uno de los libros que afortunadamente ha podido llegar a la Secretaría de Educación Pública y a las escuelas. Hace que... Así es. Estos son de estos libros que, aunque viene cargado de imágenes, pero te permite desarrollar tu propia historia cuando la estás narrando. Cuando te sientas con tu hijo o tu hija en las piernas y te permite ir narrando, ir disfrutando. Esa interacción... La convivencia. Sí. ¿Te acordabas tú sobre todo, Alberto, que hace años las tertulias familiares es lo que provocaban que uno, como hombre o mujer, fuera realmente una persona afectiva? Que no le tuviera miedo al afecto. No que hoy, lamentablemente, por esa falta, por esa convivencia, de repente si alguien es amable con nosotros, nos espantamos. Porque no estamos acostumbrados a eso. Así es. En aquel entonces yo me acuerdo que, por lo menos, mi mamá, cada vez que nos contaba historias, nosotros fuimos una familia que la televisión estaba prohibida para nosotros. Había programas que mi mamá seleccionaba y que decía que estos eran los que teníamos que ver. Y siempre estuvimos rodeados de libros. Ahí en la noche, a las 7 de la noche, era la hora del cuento, nos tirábamos todos en el sofá o en la cama. Claro. Y ahí nos contaban historias, nos contaban chistes. Seguramente muchas veces... Yo creo que mucha gente también lo hizo, ¿no? Mucha gente lo hizo. Y era un momento como del círculo de lectores que después hubo, donde cada quien leía en voz alta, porque desgraciadamente a veces nos falta el leer en voz alta. Una cosa es leer para uno, pero la otra es, que sirve hasta incluso para los cantantes, que sirve para manejar y manejar la voz, que es una cosa que recomiendan eso. Y se ha perdido esa situación con los teléfonos, con las tabletas, que cada quien está metiéndose en un chorro de cosas. Realmente no vale la pena. Qué bueno que estén intentando Fogata Cultural. Llevamos 13 años, Alberto, realizándolo. ¿Te acordás cuando venía Ana Lidia acá a tu programa? En aquel entonces fue cuando empezamos a trabajar desde el 2011 con todo el programa Nacional Salas de Lectura. Para nosotros al llegar a las comunidades, al llegar a colones populares, ha significado mucho porque precisamente queremos esa relación de papá y mamá, que no se pierda. Ese momento en el que papá te hace piojito y estás acolocado en su hombro, en su cuerpo, y estás sintiendo que eres parte importante de papá y de mamá, que los momentos importantes son esos que te dan de calidad, y no todo el día en el que no nos podemos poner atentos a lo que están haciendo, por el trabajo, el mismo hacer del hogar y demás. Y esos momentos de lectura es cuando se arraiga, porque todos los chavitos, las chavitas, lo primero que dicen, es a las siete de la noche, es el momento en que mi papi me va a abrazar, me va a cargar y me va a besar y me va a llenar por completo de veces todo mi cuerpo, porque me va a contar una historia, o el simple hecho de cuando está uno contando si es una historia de terror, y lo agarran, y lo sientes, y todo esto que va saliendo, hace que el niño igual se apegue a papá, se acerque, y tengan ese contacto. Y disfrutes, y quieras tú leer, esto es lo que me leyó mi papá. A ver, sí es cierto, acá dice que ahora sí, Urañita no entendía nada, porque era muy joven, embustero de seguridad, tenía un poder raro, una boca que no callaba, y un corazón que conoce el presente de cada uno de los extraños, que cuando ya los conozco, dejan de ser extraños, y me doy cuenta que son seres humanos, que al igual que yo, son felices. Oye, ¿y qué papel juega también aquí Mariano? Ah, bueno, pues gracias a la intervención de Mariano Cersa, déjame decirte que la función es que hoy en Santa María de Nencincla, que es un pueblo que está adelante de Amozó, por donde está el autódromo, el Mano Rodríguez, vamos a crear el primer campamento de lectura exclusivamente. Entonces, con la aportación que nos va a dar Mariano con este concierto, por eso a tu papá o mamá, si no tienes nada mejor que hacer, no tienes que hacer, para el día 30 de noviembre, acercarte a un concierto, donde además de que vas a desarrollar también la imaginación con cada uno de los temas que tiene, además se está preparando un espectáculo de primera, con esa aportación que nos va a tocar a Fogata Cultural, se está generando ya el campamento de lectura chanquiteria. Ya hemos logrado, Alberto, déjame esto sí presumirlo, una sinergia importante con la presidencia, con el grupo de ejidatarios, con las mismas escuelas, para que esto sea un rotundo éxito. Estamos creando el primer campamento de lectura que a nivel nacional e internacional es el primero. Incluso gracias a esto, a toda la promoción a la que nos está llevando Mariano Cersa, incluso este proyecto está participando ya en foros internacionales. ¡Ay, qué bien! Porque es un proyecto en el cual, además de toda la aventura que hay, en todas las áreas, en las cabañas que vamos a tener, en las casas de campaña que ahora se tienen, siempre hay un libro. Va a haber lectura, campamento cultural con lectura. Exacto. Pero de una manera lúdica, como mi mamá, a mí, me enseñó a que tenía que ser como mi papá cuando me cargaba y me hacía jugar y de repente me hacía también dibujar. Así que de esa manera es que la intervención de Mariano con el concierto, vamos a hacer posible este sueño de crear el primer campamento de lectura y yo estoy, allá le hemos llamado al proyecto para prevenir riesgos psicosociales. Claro. ¿Por qué? Porque allá lamentablemente, por ser un pueblo alejado, este, no tan alejado del pueblo, porque estamos a una hora, pero sí lamentablemente tiene ciertas carencias de entretenimiento, de cultura, de esparcimiento y lamentablemente el grado escolar máximo es el bachillerato y eso, porque apenas se acaba de querer el bachillerato allá, pero comúnmente los chavos se quedan hasta los 15 años en la secundaria y de ahí se forman grupos vandálicos, lamentablemente, las drogas son los primeros acercamientos que se tienen, papá que se va al campo y entonces me quedo solo o el campo me ayuda para que me emborrache o me drogue y este campamento va a lograr no solamente ser un proyecto sustentable económicamente, sino que también vamos a apoyar a toda esta comunidad de Santa María de Nensinco. Perfecto. Cuatro libros. Cuatro libros para todos los que llaman el día de hoy. Bueno, vamos al corte y regresamos, escuchamos el libro nacional y ya tenemos la forma, ya, ya, más, para que escuche usted las canciones de María de Nensinco. Ahorita lo hacemos. Vamos al corte.